El insoportable ruido de la séptima se vio interrumpido por el armonioso sonido de un piano de cola. Hace rato esperaba encontrar uno en Bogotá, porque en otros países sea muy recorrente. El que quiso tocar así lo hizo, sin importar el ritmo. La edad o la experiencia Jesús, ¿usted sabía tocar? No, no, nunca hasta ahora, es la primera vez. Con cultura y deporte, la Alcaldía Peñalos anunció la segunda fase de peatonalización de la carrera séptima. Esa obra es responsabilidad del IDU, empieza a mediados de abril. El piano reaparecerá en próximos días para que los peatones disfruten de este inusual concierto urbano.